El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 8 del 16 al 18. En ocasiones, aunque decimos la verdad, no creen en nuestra palabra. Ora pidiendo a Dios que abra los ojos de las personas y la verdad salga a la luz. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto y corresponde el reto de la fidelidad como Eliezer, el siervo de Abraham. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es viernes de oración en Maná. Hoy es día de acercarnos a Dios, a su palabra, a su presencia. Hoy es un día para que todos juntos nos arrodillemos. Oremos al Dios de la Biblia. Y pongamos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Padre, muchas gracias por esta mañana. Por regalarnos un nuevo día. Gracias por el don de la vida. A veces damos muy pocas veces gracias por el nuevo día. Por la salud. Por lo que tenemos. A veces es tan obvio lo que tenemos, lo que recibimos, que se nos olvida agradecer. Se nos olvida agradecer que Dios nos regale la oportunidad de vivir, de trabajar, de ver, de sentir, de experimentar tantas cosas. Se nos olvida agradecer el matrimonio, el cónyuge, los hijos, los padres, los hermanos. Se nos olvida agradecer el trabajo, el oficio, el don, el talento que desarrollamos. Se nos olvida dar gloria y honra a Dios porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Y es de su mano de quien recibimos todo sustento, toda provisión y toda gracia. Algunos reciben más, otros reciben menos. Pero ninguno deja de estar en la mano misericordiosa de Dios que suple, provee. Padre, gracias. Pocas veces damos gracias por el país donde vivimos, la ciudad, el ambiente. A veces difícil, con problemas, con dificultades. Pero sin embargo viviendo rodeado de maravillas y de cosas maravillosas. Padre, que hoy sea un motivo para que toda la familia maná levante las manos al cielo y diga gracias. Gracias. Padre, que hoy decía estas palabras cuando él oraba y tal vez alcanzaba el favor de Dios. Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Levante sus ojos. ¿Sabe de dónde viene su socorro? Hay gente que cree que su sustento, que su provisión vienen de su trabajo, de lo que hace, de lo que ha hecho toda una vida y no. La Biblia claramente dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, descienden de lo alto. De verdad que hay que tener un corazón agradecido. La Biblia dice que nada hay que tengamos que no lo hayamos recibido. Pero ese mismo texto dice, y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y es muy sencillo verlo. Mire y verá cómo manejamos el dinero. Creemos que el dinero es nuestro, porque no lo ganamos, lo sudamos, lo trabajamos. Si uno entendiera que las cosas vienen de Dios, uno no se aferraría tanto a las cosas. Por eso el Señor nos repite en la Biblia que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. ¿Usted no se ha dado cuenta que es el mundo en el que vivimos que nos llena de miedo, de inseguridad, de temor y nos pone a atesorar y nos pone a guardar y nos dice que nos vamos a quedar sin nada? Ese es este mundo. Y entonces vivimos afanados y trabajamos más del tiempo, descuidamos la vida, la salud, la familia. Porque el mundo en el que vivimos nos pone a vivir así, de inseguridades y de miedos. Ahí es cuando el Señor en su palabra nos llama la atención, porque usted no ve. El Señor nos llama la atención. Porque, claro, si Dios ve que nosotros vivimos preocupados, Él dice, pero ¿por qué es su preocupación si yo a ustedes nunca les he fallado? ¿Por qué es su preocupación si yo nunca les he faltado con nada? Y el Señor dice, no se afanen. No se afanen por la vida, que han de comer, ni que han de beber. Ni se afanen por su cuerpo, que han de vestir. Y mire lo que nos dice el Señor. Mientras usted ora esta mañana, oiga la voz de Dios. No es la vida más que el alimento. No es el cuerpo más que el vestido. Y mire lo que papito Dios nos dice. Miran las aves del cielo. Ellas nos siembran, ellas nos ciegan. Ellos nos recogen en graneros. Dios, pero su Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes más que ellos. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura en codo? ¿Por el vestido? ¿Por qué se afanan? Miren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vistiremos. Eso lo buscan los que no conocen a Dios, pero ustedes y yo debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué no hacemos de este día viernes un día para decirle Señor, gracias, tenemos más de lo que pedimos. Has sido bueno, hasta aquí nos has traído, nos has sustentado. Que han habido momentos difíciles, claro, todos los tenemos y son parte del proceso de maduración, de aprendizaje, de forjar el carácter. Pero siempre la mano de Dios nos ha pastoreado, el favor de Dios nos ha guiado, el sustento de Dios ha llegado. Hoy podemos decir gracias, gracias por todas las cosas maravillosas que recibimos, por tus dones maravillosos. Gracias por tu amor que no se aparta. Imagínese, cómo no darle gracias a Dios, cuántos de nosotros pecamos, nos alejamos, nos desviamos, nos enfriamos espiritualmente. Y Dios ahí, Él ha sido fiel. Imagínese que Dios fuera como nosotros, que cambia todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde estaríamos? ¿Sabe cómo lo dice el salmista? El salmista dice, si no fuera por la bondad del Señor, ya habríamos sido consumidos. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por el favor y la gracia de Dios? Dios nos ha esperado, ha sido paciente, ha sido misericordioso, ha sido bondadoso, nos ha perdonado nuestros pecados y ha ido con nosotros más allá. Imagínese, ¿cómo no vamos a tener gratitud sabiendo que Dios ha sido fiel a pesar de nuestra infidelidad? Dios ha sido bueno a pesar de que nuestro corazón se ha apartado muchas veces y siempre nos ha esperado. ¿Sabe por qué? Porque cuando la Biblia habla del carácter de Dios, dice que Dios es misericordioso, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que sus grandes misericordias cada mañana nos abrazan. Qué rico decir como el salmista, que cada mañana me levanto a celebrar las misericordias de Dios y cada noche a cantar y a celebrar su fidelidad. Sí, qué rico, por ejemplo, levantarse esta mañana y decir gracias, voy a vivir gracias al don de la vida que me dio mi Padre. Gracias por las cosas buenas que recibo, gracias por todo lo que tengo. Es más lo bueno que lo malo, son más las cosas que me permiten vivir agradecido que lo que me permite maldecir. Entonces, yo no debo dejar albergar en mi corazón ni el resentimiento, ni la amargura, ni el dolor, sí que menos el miedo, el temor. No, los cristianos y los hijos de Dios tenemos más razones para creer en Dios que para dudar. Porque el Dios de la Biblia es fiel, es bueno, es bondadoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo lo que hemos recibido de su mano. Gloria a Dios por su cuidado. Gloria a Dios por su fidelidad y por todo lo que hace por nosotros. Señor, hemos convertido este viernes en un viernes para decirte gracias, para alabarte. Yo le invito ahí donde está, ¿por qué no levanta sus manos al cielo? Haga una alabanza. Dígale, papito Dios, yo te alabo por todas las cosas buenas, maravillosas que tú haces en medio de nosotros. Alabe a Dios. Dios, glorifíquelo. Y si usted no sabe, pues abra un salmo. Por ejemplo, abra el salmo 100 y repítalo conmigo. Y repítalo en voz alta y verá lo hermoso que sale de su corazón. Un salmo de gratitud. ¿Sabe qué dice el salmo? Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servida al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Hoy, papito Dios, entramos por tus puertas con acción de gracias. Entramos por tus atrios con alabanza. Te alabamos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Qué rico. Mire, qué belleza. Cómo cambia la vida. Cómo cambia la vida dando gracias. Cuando uno da gracias, es más consciente de lo que tiene. Es más consciente de lo que Dios ha hecho. Cuando uno da gracias, uno aprende a ver la vida desde otra perspectiva. Deje de quejarse de que no tengo, de que no ha alcanzado esto, no ha logrado eso. No, no se centre en lo que no tiene, en lo que no ha alcanzado, en lo que no ha logrado. Céntrese en todo lo bueno que hasta ahora ha pasado en su vida. Céntrese en las cosas maravillosas. ¿Sabía usted que hay más motivos para darle gracias a Dios? Porque ni siquiera, porque a veces ignoramos muchas de las cosas en las que Dios nos ha cuidado y nos ha guardado. ¿Cuántas veces Dios lo ha librado a usted de algo y ni siquiera usted se dio cuenta? Bueno, que sea un motivo esta mañana. Hoy la familia Maná se levanta en gratitud, en alabanza. Dele gracias a Dios, porque cada mañana le hace llegar este audio. Dele gracias a papito Dios porque lo alimenta. Dele gracias a Dios porque se ha convertido en su alimento que lo sustenta. Que se ha convertido en un alimento que a usted lo guía, que le enseña el camino a andar. Que le da herramientas e instrumentos espirituales. Dele gracias al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, gracias por forjar en mí las disciplinas espirituales. Y hacer de mí un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. Que cada día es consciente de que tengo que crecer espiritualmente, madurar en el camino de la fe y afianzarme en Dios y en su palabra. Este día lo dice el Señor. En Él nos alegraremos y nos gozaremos. En Él nos recrearemos. Dele gloria a Dios. Dígale Señor, este día lo voy a vivir para tu gloria y para tu honra. Dígale al Señor. Dígale, este día será un día de ver milagros. De ver el poder de Dios. De ver el amor de Dios. Este día Dios bendice mi vida. Bendice mi casa y bendice mi familia. En este día Dios derrama su presencia sobre mí y desarrolla mis dones, talentos, capacidades y habilidades. En este día Dios bendice y prospera la obra de mis manos. Y yo voy a saber que la provisión de Dios, como dice la Escritura, será más abundante de lo que le pido y anhelo en el corazón porque Dios me dará más. Papito Dios, visita hoy cada hogar, cada casa, cada familia de los que hace esta oración y llévales sustento y provisión. Llévales salud y medicina. Llévales paz y fortaleza interior. Papito Dios, visita cada hogar y cada casa esta mañana y diles que tú viniste. Así como cada mañana les traes el alimento espiritual, hoy viniste a traerles una porción de felicidad, de gozo, de fortaleza. Recibela esta mañana, abre tus manos y recibe. Recibe el don del Espíritu Santo. Recibe la plenitud de Dios. Recibe agua limpia y fresca sobre el interior de tu corazón que se lleva toda carga, que quita todo peso, toda carga y toda opresión. Que se lleva las tinieblas, la enfermedad, el dolor, la aflicción de tu alma. Hoy el don que recibes de Dios te renueva, te santifica, te purifica, eres nuevo, eres libre. Experimentas el don de Dios y la plenitud del Señor sobre tu corazón. Hoy la palabra de Dios te renueva, te fortalece, te hace sabio, entendido. Hoy la sabiduría del Espíritu Santo te hace un hombre y una mujer con la sabiduría del cielo para que aprendas a tomar decisiones espirituales. Dios te bendiga matrimonio por buscar a Dios, por estar en la casa de Dios, que Dios te afirme sobre la roca. Dios te bendiga niño, Dios te bendiga joven, Dios te bendiga soltero, Dios te bendiga adulto mayor, Dios bendiga cada familia que mañana tras mañana se deleita en oír a Dios a través de este tiempo devocional. Que sea papito Dios, supliendo todas sus necesidades, llenando su canasta, su alacena, su nevera y llevando provisión y salud y medicina sobre todos ustedes. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Que el aceite fresco del Espíritu Santo renueve todo tu ser interior y que la palabra de Dios te fortalezca y te llene de su gracia. Gracias Señor, ya que hoy convertimos este viernes en un viernes de dar gracias. Gracias por Maná, gracias por este ministerio, gracias por los pastores que ministran sobre nuestras vidas y que nos hablan la palabra del Señor. Gracias por usar este instrumento y yo quiero darte gracias por aquellos que con sus diezmos y ofrendas nos bendicen y bendicen este ministerio. Gracias por ellos, gracias papá por disponer el corazón de ellos, gracias por hablarles y desarrollar en ellos un espíritu generoso y voluntario para la obra de Dios. Bendícelos, bendícelos donde quiera que estén, multiplica la obra de sus manos y sígueles llenando de fidelidad hacia esta obra y hacia este camino de llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Nos encomendamos a ti y pedimos tu gracia, tu bendición y tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien mi querida familia, invitaciones tengo para ustedes. Hoy me reúno con un grupo de matrimonios en Premium Plaza, cuarto piso, mañana la reunión familiar aquí en la ciudad de Medellín en el mismo lugar y quiero extenderles una invitación. Vamos a hacer una reunión de parejas que se llama Matrimonio sobre la Roca en West Palm Beach el próximo sábado 24 de julio. Usted está cordialmente invitado y queremos que usted haga parte de este espectacular seminario que no se puede perder a las 5 de la tarde. Así que yo lo invito a que miren nuestro chat, ahí está la información, el número de contacto para que usted llame, separe su cupo y participe con nosotros. Yo los espero este domingo en nuestra reunión familiar, en vivo, en nuestra transmisión. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias. 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 Gracias.